Hola, yo soy Vero y estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Red Bull News. El mundo de Red Bull crece cada día un poco más, así que espero que lo que estamos a punto de ver les guste. ¿Listos? La adrenalina siempre ha ido de la mano con nuestra marca y en esta ocasión no podía faltar una probadita de nerviosismo. Así que podrán conocer nuestra gran serie Red Bull Air Raids y disfrutar de una corrida de toros un poco diferente. Red Bull Air Raids, además les presentaremos al baixa, el atleta número uno BMX en nuestro país. En la música también estamos presentes, es por eso que hemos creado una academia de música, Red Bull Music Academy.